llegamos por fin al cuarto del oasis of the sea nos tocó esta vez el 677 del piso 14 como siempre aquí pueden ver las llaves en el folder azulita no como las del icon que eran como violeta pero aquí está aquí está la mía vamos al room tour este cuarto que cogimos es un interior vamos por aquí ok como ya saben nosotros nos hemos quedado en balcones en interiores y en interior el balcón y picture balcony y balcón y estén de pal para allá para el central pero pues esta vez pues estamos celebrando el cumpleaños de mi esposita así que nos quedamos ella eligió y tiene un interior empezamos aquí a mano izquierda cuando entras tenemos la caja fuerte con muchas gavetitas para acomodar la ropa por este otro lado tenemos los hangers pasamos aquí pasa mi amor ven para acá venga rápido aquí tenemos el baño el baño aquí está el baño un poquito normal o sea como todos los baños de rollo ahí tienen su sofacón tiene el jabón vasito normal y la duchita pues es una ducha normal como pues las de las cabinas interiores en este lado pues tenemos un sofá que pues para nosotros pues ver la televisión sentarnos ahí relajar o poner las maletas y aquí está como sea como pueden ver pues esto es una cama king que se junta si ustedes vienen exacto pero dos camas que se juntan si ustedes vienen este con personas que no son parejas pues ellos se las dividen por la mitad y ponen dos camitas ahí televisor en un televisor aquí tenemos lo que es el peritinerario de lo que está pasando para todos aquellos que se pregunten aquí tenemos cuentan con con estos enchufe que lo que estoy viendo pues es el único que hay aquí y aquí tenemos por más si exacto qué pasó yo no marqué que alguien estaba celebración cómo fue mira All aboard for a special celebration Happy birthday to me ¿Qué? Maybe por ser el miembro Yo no dije nada, tú dijiste algo No, yo no dije nada Lucy, tú dijiste algo No sé No sé Pues no sé Así que estamos celebrando My birthday ¿Qué es esto, Mayra? Por favor Mira, a ver Este es el menú para room service, desayuno o cualquier otro Este tú lo dejas en la puerta y entonces a cierta hora dices que quieres que te traigan tu desayuno que es lo que vas a escoger y estos son otro room service menu por si no quieres salir y quieres todo en el cuarto Y aquí tenemos que como nosotros vamos a estar haciendo unas excursiones pues aquí nos dejaron ya los tickets para la excursión Así que en conclusión aquí tienen lo que es el interior room del oasis of the sea, el room tour Gracias Gracias